Fútbol Liga Mexicana está solo por Telefutura, la casa de los campeones, con los partidos exclusivos de la América, las Chivas y el actual campeón Monterrey. Ellos demostrarán quién es el mejor al enfrentarse en vivo. En cada ciudad vive toda la emoción de Fútbol Liga Mexicana y solo por Telefutura. Si no tienes Telefutura por cable, llama al 1-800-ESPAÑOL. 1-800-ESPAÑOL 1-800-ESPAÑOL